¿Qué es la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes? A través de una ordenanza, como dice la ley orgánica, y bueno, se ha hecho la designación por decreto, un decreto que hemos firmado hoy, se ha designado a Raquel Di Paola y bueno, corresponde formalmente tomarle juramento. Me hicieron la letra bien grande porque no tengo... Raquel Di Paola, jurá por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con honor, dignidad y rectitud el cargo de Secretaria de Educación, Cultura y Deporte para el que ha sido designada. Sí, Juli, bueno. No, pero yo quiero agradecerle hace 10 años ya que trabajamos junto con Estela, que ella tuvo la confianza cuando fue en su campaña, designarme como locutora de su campaña. Y así se quedó sin vos. Y así empezando, ¿viste? Trabajando para crecer, juntos, un paso adelante. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, me dio libertad para trabajar, toda la confianza del mundo, así que te lo tengo que agradecer infinitamente, tanto a Estela como a todos mis compañeros, toda la gente de gabinete, todos mis compañeros de trabajo, algunos están acá, otros no pudieron venir, a mi familia, a mi cuñada también, mi hijo, a todos. Gracias. Gracias.